Hola, yo soy Momi y hoy quiero contarles cómo ustedes pueden ahorrar muchísimo dinero en productos de limpieza. Además, lo mejor de todo es que ustedes no van a contaminar, ya que al usar un envase y tirarlo, se genera una cadena de desechos que normalmente van a terminar al mar. Me di a la tarea de ir al súper, a buscar los detergentes de 5 litros más o menos como el mío. El más barato costaba $99 pesos y de ahí en adelante $130, $140 y eso que algunos están en oferta. Además, mi shampoo también se terminó, así es que fui a ver en cuánto estaban los shampoos. Hay una gran variedad de precios, colores, marcas, tamaños y envases. Por suerte, existen estos lugares donde puedes venir a comprar productos de limpieza a granel, donde es muchísimo más barato que en el súper y además te hacen un descuento si compras de mayoreo, así es que mi detergente me salió en $85 pesos por 5 litros. Rellenar mi bote de shampoo salió en $22.50. Si hubiera venido a comprar uno nuevo me hubiera salido en $54.00, hay algunos desde $30.00, $25.00. Pero lo que más me gusta es no tener que contaminar, no desechar botes, volver a reutilizar y aparte de todo ustedes van a ahorrar muchísimo dinero en todo esto. Esto fue todo en el blog de Mommy, espero que les haya gustado y que piensen un poquito sobre toda la contaminación que generamos y cómo podemos ayudar poniendo en práctica estas fáciles y económicas medidas. Bye.